Ya es aquí la carnaval Marela con papas a trapar Ya es aquí la carnaval Es la hora de la fiesta Y me rema con carna Cada un amor te atreta Es la para una despreta De bruixa, paia azul De ver todas enceras Busquetes, Balancí, Balancí Balancí, Dene Amb el fonda, molt bé Balancí, Júlia Molt bé Ui, ui, ui Que hi arriba el senyor Carnesoltes La mà Ara arriben carnesoltes Tot sortim a passejar Ens posem una distressa Per saltar, cantar i ballar Li, du, li, du Vi can demà Marela Marela Carnaval 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 Fantasí 1 2 1 2 1 ¡Ven! ¡Vamos a tener! ¡Andale! ¡Muy bien! ¡Canción! ¡Vamos a tener! ¡Cuidado! ¡Va a tener! ¡Va a tener! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora arriba en carnes toltas. Atenció a la mà. Ahora arriba en carnes toltas. Yo dormí, me vas callar. Tiro, 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 tiro. ¡Carellas! ¿Más preparada? Sí. Ahora arriba en carnes toltas. Por su clima, pasa allá. Antes tenemos una receta. ¡Pas allá! ¡Pas allá! Tiro, 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 tiro. Para arriba en carnes toltas. Por su clima, pasa allá. Tiro, 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 tiro. Balancer. Final. Final. ¡Uh! 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 Carnaval, a ballar tots ens pararem. Carnaval, carnaval. Fantasies, il·lusió. Carnaval, multicolor. Abraçada. Que dada a todos. Ballen. Atención. Carnaval, carnaval, nos vemos en el gris brazo. Carnaval, carnaval, a ballar tot s'esperarà. Carnaval, carnaval, fantasias i il·lusió. Carnaval, un discolor que ens agradarà per tot. Vam��, carnaval, Salta, 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 salta a la luz de su momento. Alguita en una festa y axtelección con un animal. Cantaremos todos y bailaremos sin salazar. Salta, 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 salta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!